Hemos estado trabajando con el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur. Hemos tenido la posibilidad de tener una reunión con el ministro del Interior, Guado de Pedro. He tenido una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán. He tenido la posibilidad de explicar, de contarle a los dos ministros cómo estamos trabajando en la provincia de Tucumán, cómo van avanzando los convenios que firmamos con la Nación en las diferentes áreas. Ya hemos anunciado completo el cronograma de pago de noviembre, de diciembre, del medio aguinaldo, del segundo bono de 15.000 pesos y del tercer bono de enero de 10.000 pesos. Es decir, que la provincia va a invertir, digamos, en la plaza económica y financiera casi 31.000 millones de pesos hasta el día 6, 7 de enero. Ustedes saben que al presidente de la Corte lo eligen los vocales de la Corte y los vocales de la Corte son 5 y ellos decidieron por mayoría elegir su presidente. Fuese cual fuese, es uno de los 5. Podemos tener una opinión en lo personal. Ahora, no se puede cuestionar la elección porque la Corte hizo las elecciones dentro de sus facultades legales y constitucionales. Podría haber sido cualquiera de los 5, pero es una decisión que la tomaron ellos. Por eso, aquellos que opinan, yo le diría que están en su derecho de opinar, pero hay que respetar las decisiones de las instituciones de la democracia. En cuanto a rentas, contador, ¿cómo está la situación moratoria, presencialidad, no presencialidad en la atención? El sistema, digamos, lo tenemos digitalizado mayoritariamente, pero sabemos que hay personas que por ahí no se manejan mucho de esa manera y no pueden tener acceso, diría yo, o por ahí el conocimiento para hacer determinados trámites a través de este sistema. También ella garantizó y también ella tiene la posibilidad de que a través del sistema presencial se puedan hacer los trámites. Es decir, que ningún tucumano va a quedar sin hacer un trámite de renta si esa es su decisión. No van a tener ningún vencimiento, no van a tener ninguna gestión que dejen de hacer por no ingresar a renta o por no entrar a renta a través de diferentes sistemas.